...con vida, que sea la justicia por nuestros tres compañeros asesinados. ¿Dónde quedaron esas formalidades de que tenemos libertad? Ahora estamos aprisionados en este gobierno que nada más nos llena de falacia. Ahora el pueblo se llena de utopías nada más de querer ser libres y nada más no nos desplazamos para que... ...hay que luchar por nuestra libertad, hay que seguir justicia. ¿Dónde estamos nuestros compañeros? ¿Dónde nos llena? Nosotros seguiremos en la lucha, nosotros seguiremos buscando, nosotros seguiremos decidiendo paz para todos los pueblos. Que todos los pueblos se queden, que todos los pueblos se unan con nosotros para seguir en esta lucha. No hay que quedarnos callados, el pueblo unido jamás se abre el cielo, hay que seguir todos juntos hacia adelante, no hay que desproceder. ¡Cuidado! 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 ¡Aliento, aliento que conmigo la lucha guerrillería, en América Latina! ¡Aliento, aliento, aliento que conmigo la lucha guerrillería, El pueblo mirando también está apoyando, el pueblo mirando también está apoyando. El pueblo mirando también está apoyando, el pueblo mirando también está apoyando, el pueblo mirando también está apoyando. El pueblo mirando también está apoyando, 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 el pueblo mirando también está apoy de 43 normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero. La marcha... ¡Gracias! ¡Quién lleva la matura! ¡Quién lleva esa matura! ¡No se le pudiera! ¡No se le pude! ¡No se le pude! ¡No se le pude! La marcha se da luego de que no puede salir hecho como va la liberación de 24 presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas. A nivel municipal la demanda es que el municipio ordenó retirar del centro de la ciudad de Tixla los rostros de los normalistas que se encontraban en la plaza del centro de la ciudad. Los manifestantes señalan que el día de hoy volverán a colocar los rostros de los 43 normalistas desaparecidos. No nos quedaremos callados, compañeros, y también pedimos el apoyo del pueblo para que se unan con nosotros en esta lucha. El pueblo unido jamás será vestido, compañeros. El gobierno, el presidente quiere que nosotros sigamos haciendo filas tonterías, nos engañan con energía, nos engañan con muchas cosas, que nuevas tecnologías para remodelar el país, pero al contrario, nos siguen dañando, nos mantenemos unidos ante las tecnologías, esperamos que pase muchas cosas. Gracias. El pueblo unido jamás será vestido, sin tener que mover un dedo, hay que salir a las calles a protestar, a escribir lo que nos merecemos, y también, que tenemos un poder de apoyo para que se unan con nosotros, para que sigamos decidiendo la aparición de nuestros hermanos, entonces, compañeros, ¿qué nos quedaremos en el medio? ¡Tenemos unido jamás! 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 ¡Gracias por ver el video! Por la avenida Juan N. Álvarez, que es la avenida principal de Tíxtla, se dirigen hacia el centro de esta ciudad. En la marcha participan padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes de la normal, y se suman vecinos de esta ciudad. ¡Estados, estados, estados de frío! Cuidado, cuidado, cuidado con el cielo, el santo, el santo, el santo de mi hierro. Porque vivos en los cielos, vivos en los cielos, porque vivos en los cielos, vivos en los cielos. Porque vivos en los cielos, vivos en los cielos. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación conmigo, que vivos en los cielos, vivos en los cielos. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación conmigo, que vivos en los cielos. ¡Gracias! 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 se realizará un mitin político en el marco del quinto aniversario de la separación de 43 normalistas de Ayotzinapa.